Un nuevo hecho de sangre se registró en Tuluá. Un hombre de 60 años fue asesinado en Aguaclada. Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. La víctima fue identificada como Jorge Antidio Urbano Arturo, quien fue agredido en el callejón San Antonio al corregimiento de Aguaclara. Hombres armados le dispararon en varias oportunidades dejándole graves heridas. Fue trasladado de urgencia al hospital Rubén Cruz Vélez, donde pese a los esfuerzos médicos, pocos minutos después falleció.